A continuación vamos a hacer el uso de la voz para escuchar las palabras de Aurelio Valdés Dueñas, secretario general de la CTM, aquí en el municipio de Cajén. Gracias. Buenos días a todos. Yo tengo sí sentadito, ¿no? Sí nos vemos todos aquí. Están en fechas. Saludos a ti. Venga, mía. Haciendo el pagaje en México. Agradezco mucho la invitación a aquí a nuestro secretario de trabajo, el licenciador de su Venezuela, obviamente a los secretarios de mi palco, Tino Félix, y a Cámaras, Arturo Knapp, amigo mío, y nuestro secretario Armando Alcalá. Yo creo que este momento es un momento que ya esperábamos. Nuestra gobernadora, Claudia Porrish, nos dijo hace mucho tiempo que para que reine la paz laboral en el Cajén y en el sur del estado, debe haber mucho consenso, más que nada, en las juntas de conciliación. La Junta de Conciliación, mi licenciado, te platicaba hace rato, no nada más necesitamos el personal, no necesitamos nada más el mobiliario, unas opiniones dignas. Necesitamos gente preparada, con experiencia y madurez, que actúe, no con el derecho real, sino con el criterio de sacar a cosas adelante para que haya una mejor formalidad en el sentido de la equidad, de lo justo, empresarios y obreros, los trabajadores. Me da mucho gusto que en esta ocasión nos traigan buenas nuevas. Yo sé que hay mucho que hacer en las juntas de conciliación. Se adolece mucho del personal, mucho de la cuestión de la dinámica de los trabajadores, que ahorita están trabajando ahí con muchas necesidades, y más que nada yo creo que con la necesidad urgente de un mobiliario y un equipo de trabajo, pero también un equipo de arrastre. Los carros, oficinas, mobiliario, etc. Yo creo que esto para mí, en lo personal, la CTM, que hemos hallado mucho estos cambios, me voy contigo, Horacio, y te acompaño en estos tiempos que vienen por venir, que van a ser tiempos buenos, que va a ayudar esto a que haya más detonante en la región, más economía sobre todo, y mucho más trabajo, y que las empresas que están ahorita en el aire, que vengan por ahí en toda Sonora, que volteen a CAGEME. Aquí en CAGEME hay una paz laboral, no de ahorita, sino que tenemos ya muchos años en este sentido, y creo que vamos a aprovechar todo lo que se dé con nuestra gobernadora para que se dé la equidad, la equidad de la justicia laboral en CAGEME y en la zona de Sonora. Es mi participación, le agradezco mucho que me hayan invitado. Gracias.